A ver, una vueltita más No, 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 una vueltita más, por favor Ahí están los rechones En los cartelitos de las gallinas En las canastas con poca serena Y a ver, vamos a dejar los aplausos a los familiares Vamos a aplaudir a los familiares que están ingresando con el cumplimiento Que se escuchen las palmas Fuerte las palmas para los familiares que están haciendo el ingreso con el cumplimiento Esto es muestra de gratitud, agradecimiento Para los familiares padrinos Padrinos de la parte religiosa Don Luis Francisco Carugamaca